aún tienen algunas demandas que no fueron atendidas por sus empleadores. Un aumento salarial, la recuperación de los bonos, el pago de los quinquenios retrasados y varias otras peticiones que realmente tenemos necesidad nosotros. Los trabajadores de La Paz Limpia también exigen mejores condiciones laborales y la dotación de material de bioseguridad. Como dotación de jaboncillos, casilleros, mejores condiciones para trabajar. Con la esperanza de que sus demandas sean atendidas, los trabajadores de La Paz Limpia marcharon recordando el Día del Trabajador.